Iniciemos este día en la presencia del Señor, por la Señora de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, el Señor, el Señor, el Dios nuestro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te consagro, Señor, este día, que todas mis acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de Tu Divina Majestad. Lezamos el Salmo 142. Lamentación y súplica ante la angustia. Dice mi corazón, dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas sus acciones, considero las obras de Tus manos y extiendo mis brazos hacia Ti. Tengo sed de Ti como tierra de seca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas Tu rostro, igual que los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar Tu gracia, ya que confío en Ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a Ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en Ti. Enséame a cumplir Tu voluntad, ya que Tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por Tu nombre, Señor, conservame vivo. Por Tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Los padecimientos de esta vida presente tengo, por cierto, que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación, suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque a ello tendiera de suyo, sino por culpa del hombre que las sometió. Y abrigan la esperanza de quedar a ellas, a su vez, libres de la esclavitud de la corrupción, para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Concédenos, Señor, acoger siempre el anuncio de la salvación, para que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, te sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Benita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido día.